Pensamientos cristianos. Liberación del yo por AWTocer. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cuáles son los términos del discipulado? Solo alguien con un perfecto conocimiento de la humanidad podría haberse atrevido a establecerlos. Solo el Señor de los seres humanos podría haberse arriesgado al efecto de unas demandas tan rigurosas. Niéguese a sí mismo. Al escuchar estas palabras, movemos la cabeza aturdidos. Hemos escuchado bien. ¿Acaso puede el Señor poner unas reglas tan severas en la puerta del reino? ¿Puede hacerlo y lo hace? Si ha de salvar a la humanidad, debe salvarla de sí misma. El yo es lo que ha esclavizado y corrompido a los seres humanos. La liberación solo puede llegar si negamos ese yo. Nadie en sus propias fuerzas se ha librado de las cadenas que el yo ha puesto sobre él. Pero en las palabras siguientes, el Señor revela la fuente de poder que librará el alma. Tomar la cruz. La cruz, a lo largo de los años, ha reunido mucha belleza y simbolismo. Pero la cruz de la que hablaba Jesús no tenía nada hermoso. Era un instrumento de muerte. Matar personas era su única función. La gente no llevaba la cruz. Era la cruz la que los llevaba a ellos. Permanecía desnuda hasta que una persona era clavada en ella, alguien vivo que era clavado como un clavo grotesco en la madera, para estremecerse y gemir, hasta que la muerte hacía que dejara de moverse y se hacía el silencio. Esa es la cruz, nada menos, y cuando se la despoja de sus lágrimas, de la sangre y del dolor, ya no es la cruz. Toma tu cruz, dijo Jesús, y al morir conocerás la liberación de ti mismo. Traducido de un texto por AW12. Que el Señor les bendiga.